Un fe refugio en la tormenta, es Jesucristo el salvador. Celestial Estéreo Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estoy leyendo lo que dice la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Cordiales saludos, abrazos para todos los oyentes, los hermanos amigos del tiempo devocional. Desde la ciudad de Pereira en la tierra cafetera de Colombia, usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Búsquenos en todas las plataformas digitales, búsquenos en el canal de YouTube, en el Facebook Live, denle en seguir y me gusta a nuestra página y también en todas las aplicaciones móviles desde su celular. La mitad de su día se la pasa trabajando. A veces el trabajo puede ser agradable, pero a veces nos puede estresar completamente. Pero usted tiene una opción. Su actitud puede cambiar con solo presionar un botón. Cuando nos escuche, sabrá que nosotros brindamos programación que hace la diferencia en su día de trabajo. Sabemos que trabaja duro, así que nosotros también trabajamos duro para darle lo que usted necesita para enfocar su mente en las cosas del Señor. El Señor tendrá una perspectiva muy diferente cuando escuche esta emisora de radio en su trabajo. El devocional para el día de hoy es algo que todos hemos pensado y añorado. Si pudiera retroceder el tiempo. Bienvenidos. ¿Qué harías tú si tuviera la oportunidad de volver al pasado? ¿Arreglarías lo que en la actualidad parece ser como una piedra en el zapato que te impide avanzar? ¿O quizá son tan hermosos esos recuerdos que no quieres soltarlos y te quedas añorando el pasado? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Bien, muchas veces, por nuestras malas decisiones, tomamos el rumbo equivocado y lo único que deseamos es retroceder el tiempo para solucionar, entre comillas, esos males que inquietan nuestras vidas. O por el contrario, son tan buenas las experiencias que no queremos soltarlas. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Olvidando lo que queda atrás. Más adelante dice, sigo avanzando para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Pueden ser buenas o malas experiencias las de tu pasado, no lo sé, pero ya no necesitarás mirar atrás. Estamos empezando el segundo mes del año y nos quedan días y horas para aprovechar muy bien el tiempo. Ya no vivas del pasado, aprende a disfrutar cada segundo que Dios te regala. Al igual que las gotas continuas labran la piedra, la preocupación te desgasta y termina quitándote las ganas de vivir. No permitas que esas gotas maten tus sueños, tus objetivos en la vida. Tú fuiste creado para vencer. Entonces, ¿por qué no luchar mirando hacia la meta? Hoy te animo a refrenar toda preocupación. Héctor, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo quitar esta preocupación que me roba la paz? La solución, tú la tienes en tus manos. Y es pon tu vida en las manos de Dios y estimula todo aquello que te hace bien. Quizás no tengas una familia perfecta. Tal vez no tengas el trabajo de tus sueños o esos amigos que están constantemente alentándote. Pero entiende que esta carrera es solo tuya. Nadie más podrá hacerla por ti. Por ello, necesitas proponerte metas que te lleven a salir de tu zona de confort. Empieza analizando cuáles son tus puntos fuertes. Empieza por ahí. Y al terminar este año, verás con felicidad tus grandes logros. Trácese metas pequeñas. Comience con algo pequeño. Y paso a paso, con la ayuda de Dios, lo vas a lograr. Si al caminar encuentras la molestia de una piedra en tu zapato, ¿qué haces? ¿Sigues avanzando así? ¿O tomas unos minutos, te detienes, te quitas el zapato y sacas esa pequeña piedra que te impide avanzar? Detente por un momento para quitarla. Y continúa avanzando. Este mundo necesita de personas positivas y valientes que estén dispuestas a sobrellevar los desafíos que se presenten. El mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendré dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En Mateo capítulo 11, verso 12, dice la Biblia, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza, sí, a pesar de sus enemigos. Sólo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Le invito hasta ahora para que incline su rostro y hablemos con Dios. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi baluarte en tiempos de angustia. Me apoyo en ti y deposito en ti toda mi confianza. Tú no me abandonas, porque te busco usando la autoridad de tu palabra. Señor, te alabo mi Dios, porque tú tienes el poder para cambiar mi semblante. Señor, sé que tú levantas al caído, aquel que está desanimado, tal vez así me siento hoy. Y al reconocer esto, mi corazón cobra ánimo y me lleno de fuerza. Sé que tú tienes planes de bienestar y de paz para mí. Mi mente, Señor, manténla fija en ti. Que nada me perturbe, que mi mente esté puesta en aquel supremo llamamiento. No permitiré que mi ser sea agotado, perturbado, intimidado, acobardado e inquietado por las adversidades de la vida. Gracias te doy, Señor, porque he sido liberado de toda obra maligna. Hoy te alabo y te bendigo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza y mi refugio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Mi Dios es mayor que mis problemas, yo no temeré, con Jesús yo seguiré. Y aunque la higuera no florezca y la virruto no diera, yo no temeré. Yo sé que más allá del cielo, el sol no dejo de brillar, aunque la tierra oscureció. Aquí mi vida está en Dios, yo sé que todo puedo en Dios. Él es quien me fortalece, voy a seguir con Dios. Con mi Dios yo voy, a la roca más alta que yo. Yo sé que a dónde voy, como una águila, subiré a las alturas con Dios. Voy a seguir con Él, con mi Dios yo voy. A la roca más alta que yo. Yo sé que a dónde voy...